¡Vamos, chicos! 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 ¡Cu représentemos del equipo! ¡Listo, listo, listo! ¡Orden! ¡Orden! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! en los partidos que se ponen esta loca y ahora que Clavio se la juega esta bien estaba bien estaba genial vuelvo abrite Peña Lucas, marca la línea de pase la línea de pase acá, acá, la línea pasa acá 2 que servido un golpe un golpe un golpe una riot es mas exhaust ho ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Los dos! ¡Los dos son! ¡Los dos! Bien, bien. ¡Juez! 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 ¡Cambio juez! ¡Bien, cabio! ¡Cambio juez! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite, abrite! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Bien, báballo! ¡Gol! ¡Bien, báballo! ¡Pasale! ¡Pasale! ¡Bien, báballo! ¿Te llegas, eh, tío? Está fuera. ¡Salud! ¡Haballélo! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Juegos, cambios, juegos. Vení, vení. Nacho, vení. Gata. ¿Eso también? Bien salió. Liberalo a él, decíle que salga más adelante. Ahora, por ejemplo. Luki, ahorita. ¿Webrenos? ¡Solo. ¡Yarán! ¡Solo. ¡Solo. ¡Ahora! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Nuqui, ahorita! ¡Nuqui, ahorita! ¡Gracias! ¡Gracias! Venia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pesar de todo! ¡Seguecta! ¡Pesar de todo! ¡Bien, bien! ¡Seguardo! ¡No! ¡Amarilla! ¡Seguardo, piso, piso de pelota! ¡Mano, mano! ¡Presiste con la pelota! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 para tu bucha, no lo para, pero todo la casa, la casa viene a salar acá con ganada ¡Sí, Roxy! ¡Sí, Roxy! ¡Sí, Roxy! ¡Sí, Roxy! ¡Dale! 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 ¡Feliz! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No! ¡Fue! ¡No! ¡Fue! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó ahora, Nacin? ¡Que la agarre nunca ese! ¡Ehhh! ¡Lister obrido le pido, derramé! ¡No! ¡Oh! ¡Ehhhish! ¡T also! ¡Eh! ¡Ya! ¡Soli! ¡No! ¡Miró! ¡Uy! ¡Tro bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelvo! 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 ¡Bien! ¡Vení! ¡Bien! 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 ¡Vamos, dale, dale! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con los más, muchachos! ¡Vale, Burcina! ¡Vamos, Jorito! ¡Buenas listas de la vuelta ahí! ¡Bájala! ¡Dale, dale, perdido! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Jueguemos, que estamos uno más! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ven, abrite! ¡Ven, abrite! ¡Ven, abrite! ¡Sí! ¡Afuera! ¡Lievo! ¡Anda! ¡Vamos, dale! ¡Sori! ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¡Ven, ganado! ¡Ven, ganado! ¡Ven, ganado! ¡Aquí, ganado! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡!'Bol ¡Go... ¡¡hh! ¡Bien brazos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! Venga, venga, venga Seguido, 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 seguido. Seguido, 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 seguido. Seguido, 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 seguido. Vení, 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 vení. Vamos, vení. ¿Por qué sobra, boludo? ¿Por qué sobrás, Fanny? Lean, lean, lean. ¡Gracias! 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 ¡Miro! ¡Está equivado, güey! ¡Juega Diego también! ¡Juega Diego! ¡Juega Diego! ¡Dale! ¡Dale Diego! ¡Pará! ¡Pará que se da esa marca! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Juega Diego! ¡Luca! ¡Juego! ¡Listo! ¡Listo! ¡Luca! ¡Volvés! ¡Dale! ¡Luca! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, agujan! ¡Sigue, agujan! ¡Sigue, agujan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Solo! 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 ¡Solta uno! ¡Luki abrite ahí! ¡Lleva a tirar la mano! ¡Vamos por acá! ¡Veiro fuera! ¡Veiro fuera con el once! ¡Estoy! 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 ¡El once está solo! ¡Vale! 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 ¡Luki! 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 ¡Vale, Julio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí está. Jairo Jairo